¿Qué tal? Buenas noches. Desde hace tiempo, más del que probablemente nos gustaría, los medios de comunicación hablamos y hablamos sobre los orígenes, el desarrollo y las consecuencias de una crisis económica que parece no tener fin. Es nuestra obligación contar lo que pasa, pero ya hay gente que opta por no informarse o esquivar a los medios porque piensan que la información es demasiado negativa. ¿Pero somos los medios o es la realidad la que es negativa? Hoy, a propuesta de nuestro editor invitado, buscaremos dónde están o dónde se han ido las buenas noticias. Intentaremos analizar si la búsqueda del optimismo nos ayudaría a mejorar la situación y veremos cómo, pese a los ajustes presupuestarios y la falta de inversión privada, la cultura encuentra siempre formas de salir adelante. Son las historias de la dos noticias de hoy, dirigida por José Carlos Martínez, director artístico de la Compañía Nacional de Danza. José Carlos Martínez, Cartagena, 1969. Es un bailarín y coreógrafo español. Desde septiembre de 2011 es el director artístico de la Compañía Nacional de Danza. Llegar a tener una compañía que pueda bailar de todo y con mucha calidad, ese sería mi sueño para la Compañía Nacional. Empezó a estudiar danza en su ciudad natal con Pilar Molina y continuó después en Cannes, Francia, donde se acabaría convirtiendo en el bailarín estrella de la ópera de París. En el 92 ganó la medalla de oro en el concurso internacional de Barna y, entre otros, es Premio Nacional de Danza. Ha trabajado con la mayoría de los grandes coreógrafos del siglo XX y XXI y ha actuado como artista invitado en compañías como el English National Ballet, el Bolsoy de Moscú, el Tokio Ballet y el Ballet Nacional de Cuba, entre otras. Tengo poco tiempo, entonces suelo utilizar más mi ordenador, las redes sociales, porque te permiten ir a la información que te interesa más rápidamente. Leo el periódico en papel en general cuando viajo, en los aeropuertos, viajo mucho, entonces ahí sí que suelo en los aviones, pues leer el periódico entero, escucho la radio por la mañana, también poco tiempo, o sea que voy un poco como volando yo entre la información, zapeando. A parte de eso, pues a ver, un poco de todo, la situación en España me preocupa, entonces Leo también, me intereso con lo que pasa afuera, he estado viviendo en Francia varios años y el contraste, me interesa el contraste que puede existir entre cómo se dan las informaciones aquí y allí. En España creo que somos mucho más dramáticos, se cuentan las cosas, se da mucho más importancia al drama, que a la noticia, a ver, se amplifica mucho, lo que pasa que no es bueno, en general, en Francia son más suaves en la información, a lo mejor te da la impresión que no te lo cuentan todo, pero que está como más analizada la información. No utilizo mucho Twitter, más bien Facebook, me gusta tener amigos de varios ámbitos, no solamente del mundo de la danza, o sea, entonces te va llegando como una preselección de información y cuando tienes poco tiempo me parece súper práctico. No, porque si miramos simplemente mi historial personal, mi currículum y tal, está bastante mal, si cuentan no, no, no creo que sea exacto. Creo que hay que tener un poco de, a ver, un término medio, como en recibir la información pero no fiarse al 100%. Esta noche está con nosotros en el plato de las dos noticias José Carlos Martínez, ¿qué tal José Carlos? Bienvenido. Gracias. Cuando te invitamos a que eligieras un par de temas para nuestro informativo, nos dijiste que tú querías hacer un informativo en positivo. Hemos de decirte que no eres el primero que nos pide un informativo en positivo, parece que la gente está muy cansada de malas noticias, pero ¿por qué esta propuesta? Pues, a ver, pensaba que estamos viviendo un momento difícil en España, en el mundo entero, y que la información va también en ese sentido. Entonces hace que vayamos, que no podamos sacar la cabeza del agua de cierta manera. Entonces tengo la impresión que si empezamos ya a mostrarle a la gente que hay cosas buenas, positivas, pues es una manera de poder empezar a pensar que en el futuro las cosas podrán cambiar. Te propusimos que nos dijeras tú alguna noticia buena, que nos hicieras tú la propuesta, y nos dijiste, es que está difícil, porque aún buscando en Internet no salen noticias buenas. Estuve mirando, estuve buscando, y en un momento pensé, tendré que cambiar de idea, porque no hay noticias buenas. Y yo creo que sí que las hay, lo que pasa es que no se habla de ello. Entonces incluso en Internet no aparecen. ¿A qué crees que responde eso? Sabes que se ha dicho muchas veces en periodismo que lo bueno no es noticia. Pero ¿crees que tiene que ver con eso? ¿Crees que la realidad es tan negativa que no podemos dar otras informaciones? ¿Crees que tiene que ver con la condición humana? ¿Que nos gusta ver que las cosas van mal para que uno piense que lo suyo en el fondo no está tan mal? Creo que es un poco la suma de todo. Es verdad que actualmente la situación está, vamos, no vamos muy bien, ¿no? Entonces es fácil encontrar noticias negativas, es como lo que vivimos todos los días. Y que había que hacer como, o sea, para encontrar las buenas había que hacer ese esfuerzo. Son raras las buenas noticias, pero no sé, a mí me parece que es algo necesario. José Carlos, si tenemos que preguntarte qué buena noticia te ha pasado a ti últimamente, ¿cuál destaca eres? Tendría que pensarlo. A ver, yo creo que las buenas noticias ahora mejor no pueden ser las mismas. Por ejemplo, hemos tenido un estreno en el Teatro de la Zarzuela con la Compañía Nacional, donde el público ha respondido muy bien. Entonces eso para mí es una muy buena noticia. Hablamos, se habló mucho del terremoto en Lorca. Sin embargo, hay asociaciones, hay gente intentando montar espectáculos para recaudar dinero. Y eso no lo oímos. Sin embargo, son buenas noticias que el público, o sea, que la gente se ponga en marcha para ayudar a la gente en Lorca. Bueno, nosotros en las dos noticias sí que contamos siempre informaciones distintas, sobre todo informaciones que sirvan para alimentar la esperanza. Pero con tu propuesta nos hemos tenido que poner casi en plan detectives para saber dónde han ido a parar las noticias buenas. Con la que está cayendo es complicado. Ni abunda ni solemos poner el foco en ellas, pero a ver las ailas. Indignación ciudadana a los 70, iniciativas para democratizar la energía solar. Son noticias que nos alegran el día. Otra buena noticia, tú también puedes desayunar cada día con ellas. Sacamos cada mañana un boletín por internet, por e-mail, que puedes despertarte y leer una noticia positiva. Es parte del compromiso del equipo de Noticias Positivas. Una idea que Grahan importó del Reino Unido hace ya 10 años que pone el foco en lo que para los medios convencionales es inexistente. 30.000 visitas al día les avalan. En Noticias Positivas intentamos cubrir los pequeños proyectos que el radar de lo convencional no coge. Son proyectos de banca ética, de comercio justo, de monedas alternativas. Trastrear lo positivo, lo constructivo no es fácil y lo bueno no vende tanto. Pero hay quien lo demanda y para ello se escriben estos periodistas voluntarios por amor al arte y al oficio y porque creen en la labor social del periodismo. Una pequeña ONG, una asociación barrial, tiene la posibilidad de darse a conocer a través de Noticias Positivas porque nosotros abrimos ese espacio. Y es una forma de que justamente se puedan crear redes, de seguir replicando modelos positivos, constructivos. Existen esas otras informaciones, pero no nos engañemos. Esta es la cara de la realidad más fotografiada. Que la noticia tiene mucho de negativo lo saben los periodistas antes de ejercer incluso. Pero también cuando hablamos de crisis humanitarias o conflictos, hay formas y formas de hacerlo. Lo llamamos periodismo preventivo y lo que queremos es tener como centro de nuestros reportajes y centro del periodismo que hacemos a los actores que están sufriendo crisis, pero que están proponiendo soluciones a esas crisis. El periodismo preventivo amplía el foco y retrata, más allá de lo negativo, los elementos constructivos que ayudan a dar salida a las crisis. No solo se producen noticias negativas. No tiene sentido tampoco hacer un periodismo que solo sean puras noticias bonitas. No, no es eso. Lo que estamos diciendo es que si ocultas parte de la realidad, me estás desinformando. Porque me estás diciendo que eso poquito de lo que me informas es todo lo que ocurre. Eso no es así. La diferencia entre contar que 20 niños han muerto de una patera a enviar a un periodista al pueblo de donde venían todos esos niños y convertir en personas humanas a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, porque venían quienes eran, creo que hace una gran diferencia. Porque más allá del titular y de las cifras, otro periodismo es posible. La red nos da algunos ejemplos, como el diario que hace dos años lanzó El único español con un Pulitzer para contar las historias que no le publicaban los medios generalistas. El periodismo humano es hacer periodismo profesional, sin ánimo de lucro y con enfoque de derechos humanos y sobre todo con el foco en los nadies. Eduardo Galeano decía los que valen menos que la bala que los mata. Un periodismo que no sigue las agendas habituales ni escribe al dictamen de intereses empresariales, entre otras cosas porque quienes lo financian son sus lectores y ellos cumplen una función indispensable también en la difusión y repercusión de lo que se publica. Tenemos varios casos de historias que hemos publicado que los lectores se han reaccionado, que se ha corrido, que al final todos los medios han tenido que entrar en esa historia e incluso echar para atrás a los bancos en aquello que cobraban comisiones bancarias por la ayuda a IT. Noticias que si no son positivas sí tienen un buen final. Periodismo independiente pero que a duras penas sobrevive. Es el riesgo de hacer y de contar otras cosas como el intentar hablar de las noticias positivas en un reportaje de cuatro minutos y dejarlas para el final. Retazos de realidad que también caben en la dos noticias. A la espera de que vuelva al mar... ...no pueden articular palabra pero sí pueden tararear y cantar. Ya habíamos visto contenedores casa pero no plegables. Son los reyes de Bután, el país más feliz del mundo. El mar está lleno de grandes historias. José Carlos Martínez quería saber dónde ha venido a parar las buenas noticias porque está hoy dirigiendo con nosotros este informativo. José Carlos, tú eres murciano de nacimiento aunque has desarrollado gran parte de tu trayectoria profesional en Francia, en París. ¿Crees que hay mucha diferencia entre cómo se están contando las cosas en Francia y cómo se están contando aquí a la hora de hablar de la situación económica que vivimos? Pues creo que en general las noticias en España se dan de una manera bastante dramática. En París, en Francia, son más reservados. A lo mejor es el temperamento nuestro que hace que vivamos las cosas más a fondo también. Pero a veces mi madre en Cartagena veía el telediario y me llamaba diciendo ha pasado algo en París, se están quemando coches. Lo veía como una noticia, como algo dramático, como París en llamas. Cuando había pasado, había habido unos pequeños incidentes que incluso en el telediario francés se habían visto como dos minutos, como un incidente. O sea, es una manera de tratar la misma noticia de una manera totalmente diferente entre Francia y España. Vamos a hablar del optimismo en esta segunda parte del informativo porque es otro de los temas que tú nos querías plantear. Dicen que un pesimista es solamente un optimista bien informado, pero luego las investigaciones científicas y todos los estudios que se han hecho acerca de la felicidad dicen que el buen humor y el optimismo son estupendos para nuestra salud y que de hecho el cerebro intenta evitar las malas noticias porque sabe que le hacen daño para que nos desarrollemos mental y físicamente. ¿Tú crees que somos optimistas, que somos pesimistas? ¿Tú qué eres? Yo soy optimista. Si no fuera optimista, no estaría aquí ahora dirigiendo la Compañía Nacional. Creo que el volver a España en un momento difícil, hay que ser optimista para ir hacia adelante y digamos que al estar aquí no tenía elección. José Carlos, tú desembarcas en la Compañía Nacional de Danza en un momento turbulento, después de 20 años estando al frente Nacho Duato. Llegas tú con la idea de renovarla, pero en una circunstancia muy particular, porque llegan recortes, llegan ajustes presupuestarios. ¿Cómo se afronta esta situación? Yo creo que ese optimismo es el motor de todas las iniciativas que hay que tener, de todo lo que hay que trabajar, de lo que hay que, de cierta manera, luchar para poder hacer que evolucione la compañía y no solamente, o sea, no es solamente la compañía, estamos hablando de danza, estamos hablando de cultura en España. Si queremos con este periodo, en este periodo de crisis, llegar a seguir existiendo, tenemos que ser los primeros, no solamente ser optimistas, sino hacer que los demás lo sean. ¿Qué tal se ve el mundo desde unas zapatillas de punta? Pues se ve un poco desde arriba, un poco más alto que lo demás. A lo mejor el optimismo viene de ahí, de ese equilibrio que hay que tener para ser bailarín y de estar ahí en equilibrio sobre un espacio muy pequeñito, de estar con cuidado ahí. Y bueno, a ver, yo soy muy realista también, veo la situación como es, sé que es una situación difícil, estamos hablando de optimismo y no para decir difícil, dramático, pero por eso mismo creo que, a ver, el humor es muy importante y ese humor, eso es algo, yo creo que los españoles somos muy optimistas por el humor que tenemos. Mira, ahora que hablabas de la profesión de bailarín, de la vocación de bailarín, sí que es cierto que efectivamente dices que se ve desde arriba, pero también es una profesión muy vinculada al sufrimiento físico, a la disciplina. Siempre se ha dicho que es una profesión dura en la que uno lo pasa mal. Sí, y además es una profesión en la que trabajas con tu cuerpo y sabes que eso se puede, al día siguiente puedes tener un accidente y se ha acabado tu carrera. Entonces se viven como momentos mágicos, pero son muy frágiles. Entonces por eso la situación en la que estamos ahora, que es frágil de cierta manera, pues podemos decir que los bailarines, los artistas, estamos un poco acostumbrados a vivir de esa manera. Bueno, le hemos dado muchas vueltas a esto que nos has propuesto acerca del optimismo. Al final hemos decidido acercarnos a médicos y a científicos para que nos digan si el optimismo llama al optimismo. Una hora de risas a la semana cura más que cualquier pastilla. En esto coinciden todos los alumnos de esta sesión de risoterapia. Yo estoy mal con el lumbar, pues parece que llego aquí el día que vengo y no me duele. Mira dónde llevo las pastillas y el miedo que tendré, que llevo pastillas por todos los lados. Y he dejado de tomar más de la mitad. Mejor. Ahora ya esa depresión tan grande y esa tristeza no tengo. Hilaria, una de las alumnas, flaquea al contarnos su historia. Es que me han venido ahora los pensamientos malos. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un pensamiento malo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevarlo atrás. Se muere mi marido y me declaran un cáncer. Que me lo tuvieron que operar inmediatamente. ¿Pero cómo estás ahora? Gracias a Dios, sí. Pues entonces... Adela y Teresa son enfermeras y desde hace casi 20 años mejoran la salud de sus pacientes trabajando con su mente. Nosotros consideramos a la persona, al ser humano, como una persona bio, psíquico, social. Igual que nuestra forma de pensar puede hacernos sentir mejor e incluso más saludables, es nuestro cerebro el que origina pensamientos más o menos positivos. Lo vemos en una resonancia magnética. ¿Qué zonas se activan en un individuo optimista? O como consecuencia del optimismo, bueno, pues se activa la amígdala del lado derecho, que es esta zona, y determinada zona de la corteza cerebral. Un individuo, por ejemplo, optimista, tiene una activación cerebral muy importante, como se ve en esta imagen. Sin embargo, en un individuo pesimista la activación es mucho más pequeña, mucho menor. La resonancia mide en realidad el oxígeno que consume esa parte del cerebro. Por eso la amígdala del optimista aparece más grande, porque está muy activa y necesita más oxígeno, mientras que la del pesimista apenas reacciona. Nuestra siguiente pregunta es, ¿el optimista nace o se hace? Nosotros tenemos una base neurobiológica de nacimiento, un genoma que nos estructura un sistema nervioso, una actividad. Pero claro, las vivencias son fundamentales. El cerebro es un órgano plástico, plástico quiere decirse que se regula conforme el medioambiente le afecta. Hay personas que nacen con una predisposición a ver el lado más brillante de las cosas. Y hay otras personas que nacen con una tendencia, con una predisposición a fijarse más en el lado oscuro. Eso no quiere decir que no tengamos recursos para darle brillo a nuestra vida si no luce demasiado. Nosotros no nacemos hechos, tenemos algo sustancial y además nos vamos constantemente haciendo. Este hacerse, eso es el carácter. Nos queda una última duda, a pesar de que lo risopacientes ya nos lo advirtieron. ¿El optimismo es como una medicina? Cuando, por ejemplo, yo, ante una situación compleja, soy capaz de creer en mis posibilidades, soy capaz de creer que voy a encontrar un camino, hay un cambio hormonal. No son las mismas hormonas las que circulan por la sangre. Cuando yo veo una salida, una alternativa, a cuando yo lo único que veo es un pozo oscuro. Incluso ante enfermedades como el cáncer, la actitud cuenta. Sobre esto se ha escrito mucho y el doctor Mario Alonso nos recuerda que hay que ser cautelosos. Con todo lo que leemos, pero está claro que mente y cuerpo también están conectados en nuestras defensas. Sabemos que las células del sistema inmunitario, los polimorfonucleares, los glóbulos blancos y los linfocitos, tienen en su membrano unos receptores. Entonces, algunas de las moléculas que se liberan en los estados de ánimo marcados por la desesperanza, el desánimo y la frustración, cuando no son emociones puntuales, sino estados de ánimo sostenidos, sí sabemos que inhiben y reducen el funcionamiento de esos glóbulos blancos. Conclusión, ser optimista mejora seriamente la salud. Esta noche en las dos noticias estamos mirando la actualidad como si estuviéramos subidos en unas zapatillas de punta. Pues está con nosotros José Carlos Martínez, el director de la Compañía Nacional de Danza. Nos ha propuesto, como habéis visto, una noticia acerca del optimismo, otra acerca de dónde se han ido las noticias buenas en los informativos. Y ahora queremos hablar con él de su trayectoria. Porque, José Carlos, tú has estado 25 años bailando en la Ópera de París. Es prácticamente toda tu formación como bailarín la hiciste allí. ¿Crees que volvemos a ese mismo punto? O sea, esa fuga de cerebros, vamos a llamar también, la fuga de artistas, de gente que se quiere formar, ¿puede estar ocurriendo en este momento también en España? Yo creo que eso nunca ha parado. En España siempre ha habido esa fuga de talentos. Se sigue, sigue, sigue pasando. Una de las razones por las que he vuelto, primero es por esto de haber desarrollado toda mi carrera afuera. Tenía ganas de aportar algo a la danza en España y para permitir a algunos bailarines que no tuvieran la obligación de irse. Yo creo que es algo, está bien que la gente se vaya, que tenga sus propias experiencias, pero tiene que existir la posibilidad de trabajar en España. Vosotros en la compañía habéis tenido ya algunas iniciativas de acercamiento al público. Hemos visto que la gente se fotografía a la entrada de algún espectáculo con las posturas que él quiere. ¿De dónde ha salido esa idea? Sí, pues a ver, hicimos eso, empezamos con la primera campaña, eran los bailarines de la compañía que no bailaban casi y nos dimos cuenta en esa sesión de fotos que la gente tenía ganas de estar allí, los fotógrafos y tal. Entonces empezamos a trabajar en esa idea. En el primer espectáculo el público podía, instalamos un pequeño estudio, podía hacerse una foto para nuestra próxima campaña. Entonces ahora estamos lanzando esa campaña en la que el público es el personaje principal de nuestra campaña. Decías que notabas al público como necesitado de arte. Y también durante todos estos años en los que Internet y las plataformas multimedia nos han abierto nuevos horizontes, ¿notas también que nosotros necesitamos los directos más que nunca? ¿El teatro, la música en directo, los conciertos, la ópera? Yo creo que lo que necesitamos es relacionarnos los unos con los otros. Entonces en el espectáculo directo existe esa relación. Dentro de estas actividades que hicimos con la Compañía Nacional en enero, hicimos lo que llamamos un tweet sheet. Vinieron 100 personas al ensayo general que pudieron estar con los teléfonos móviles comentando lo que veían en Internet. Entonces estaban a la vez en las redes sociales y con ese espectáculo en directo. Y eso tuvo como un... la gente salió como encantada de eso. Vinieron jóvenes que nunca habían visto un espectáculo de danza con ganas de volver, pero esa necesidad de estar en directo ahí en el espectáculo fue como complementaria de Internet y todo esto de las redes. También hemos visto que les has ofrecido a los bailarines de la compañía la posibilidad de hacer coreografías. Así que habéis colocado esos vídeos en Internet. ¿De dónde surge esa idea? Pues esa idea a la vez tenemos... o sea, tenemos que optimizar los medios que tenemos en la compañía. Es muy caro pedir coreografías a los coreógrafos que vienen de fuera. Y también quería fomentar como el talento que tienen ellos y esas inquietudes coreográficas. Entonces lo pusimos todo junto. Les voy a dar la oportunidad, van a bailar dos días en el Teatro de la Zarzuela, 30 de junio y 1 de julio, donde hacen ellos sus propias coreografías. Y para poder lanzar la publicidad de ese espectáculo, pues lo estamos haciendo por medio de vídeos que se van haciendo como casi en directo y los vamos poniendo en Internet al día a día. Bueno, vamos con tu última propuesta, José Carlos. Querías hablar de la Casa de la Portera. ¿Qué sabes de este proyecto? Pues a ver, es un proyecto, lo que estamos hablando, muy cercano, donde pueden ir 22, 24 personas. Es una manera de ver esta obra de Chekhov de una manera totalmente diferente, ya que estamos como en una casa y se va el público desplazando con los actores en cada habitación. Entonces yo creo que es algo, primero, que rompe con esa frontera del escenario y el público, que hay ya una distancia, lo hace todavía más cercano y creo que la gente tiene ganas como de participar en los espectáculos. Entonces es una manera de estar dentro del espectáculo. Pues vamos a ver ese proyecto tan rompedor que hacen en la Casa de la Portera. Hola, buenas. Buenas, bienvenida a la Casa de la Portera. Gracias. En esta casa puede pasar de todo, ser sorprendidos por alguna presencia extraña o por una representación teatral de todo un clásico de Chekhov, Ivanov. Pero después de todo lo que he vivido, la única sugerencia que puedo hacerle es que no se case con ninguna neurótica. En realidad fue durante años lo que nos anuncia su nombre, la Casa de la Portera. Alberto Pura Envidia, director de arte, y José Martred, director de cena, tuvieron una idea, crear un nuevo espacio artístico. Transformaron este castizo hogar, ubicado en pleno centro de Madrid, en un escenario, o en dos. Eso sí, con un aforo limitado. Sus dos habitaciones nos trasladan al Madrid de principios del siglo XX. Arriesgar, creo que con este momento de crisis es el momento en que la gente, el público, más valora que les sorprendan. Y si les sorprenden y les gusta, valora doblemente el riesgo que ha asumido esa gente que ha decidido sorprenderlos. Así están las cosas. Antes trabajaba mucho y pensaba mucho y nunca me cansaba. Vamos a llegar a la sala donde se hace el otro 50% de Ivanov. Este es el despacho de Iván. Aquí lo hemos decorado como más intenso aún, porque es el interior del personaje, es claustrofóbico, no tiene ventana, es un sitio hermético. Y bueno, hemos construido un banco corrido para poder albergar a las 24 personas. La enfermedad de mi mujer, la falta de dinero, las conversaciones, las habladrías. La adaptación de Martret del clásico de Shekhov cobra vida entre una y otra sala, según transcurre la acción. En una, el estudio de un Iván, Raúl Tejón, asfixiado por el vacío de una vida adulta sin horizonte. En la otra, la casa de los Leibas. Una jauría de personajes variopintos que explican la desesperación del protagonista. Que te den la posibilidad de sumergirte en un Iván, eso no tiene precio. El público está dentro, no hay cuarta pared. Entonces los tienes dentro y son parte de lo que te está pasando. Gracias a todos ustedes por haber venido acá, a la casa de la portera, y por estar dispuestos y predispuestos a entender a estas presencias. Las marionetas, aunque ahora más que marionetas. También habitan en la casa de la portera, son almas en pena vagando por aquí. Basadas en texto de Segundo de la Rosa y dirigidas por Benja de la Rosa, nos cuentan por qué no han pasado al mundo de los muertos. El poder de Cristo te obliga, maricones. No sé si se ha hecho hasta ahora un espectáculo donde se mezcle drama real. Porque los textos de Segundo de la Rosa son textos con mucha verdad. Y son textos intensos. Con mucha comedia y con un poco de terror serie Z. Porque yo soy muy fan del terror, entonces presencias tiene terror también. Y es en este momento cuando me escucho a mí misma, que el inmenso ego que tengo se queda adormecido. Y entonces puedo ser yo. Y puedo ser un poquito más subjetiva con este carácter de mierda. Algo parecido a esto la había visitado en Buenos Aires. Se puede hacer un teatro con mucha verdad y también con mucho morro. Porque hay muchas posibilidades, no deja de ser una casa. Entonces tú puedes pasar y no llegar a entrar del todo o entrar. Y luego ya con la idea de que somos presencias, pues todo es posible. Me quiere pegar la macarena. Incluso tienen alguna presencia invitada. Marilín Torres ha sido la última. El boca a oreja funciona y la casa de la portera, con tan solo dos meses de vida, ya rueda. ¿Te lo vas a perder? ¡Ay! Primero es como mi homenaje personal a Pina Bausch, esa gran artista desaparecida que tuve la suerte de conocer y trabajar con ella. Y quería compartir eso. Y sobre todo porque esas imágenes para mí vehiculan optimismo. Los bailarines de su compañía terminaron la película una vez que ya había muerto. Y en estas imágenes se ve cómo van, hay sonrisas, hay humor, es como la manera de ver la vida de estos bailarines que se han quedado de cierta manera huérfanos y cómo siguen mirando hacia el futuro. ¡Gracias!